Da, da. La. Gale cuan escalo Da. Da, da. No llores, eh, eh, eh. Si mal, es ese ju... No, 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 no. ah ay ah 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 ¿Qué es lo que está pasando? a la Deja D Jayla ¡Dá! ¡Dá!" ¡Nada! ¡Dá! ¡Dá! ¡Dá que te veas la gente! ¡Dale! 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 ¡Ay, ay, ay, ay!